Este es el auténtico protagonista de mi novela, es un cartel de 1900, un cartel de una tienda en París. Me gustaría contaros un montón de cosas sobre esta novela que he trabajado, he disfrutado, he llorado, he vivido muchísimo. Una época en la que había pintores, prostitutas, modistas, estaba con Jonel, Modigliani, muchísimos personajes dentro de esta novela. Os preguntaréis qué es esto que tengo a la mano, es el corcho de una botella de vino tinto con un nombre, Malís. Es el final de la novela pero no puedo contar nada más, espero que os guste una tienda en París.